Y ya llegó la quinceañera y viene, viene, viene con el chapelán, ¡Felicidades! Niña de quince años, que el amor en tu paso empieza, tendrás cuidado al caminar Ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad, de la ternura la tierra siempre no está Hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nació un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nació un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nació un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nació un capullo en mi corazón